una buena conexión. Así que entonces arranco con la clase de hoy, y como siempre mi primera diapo es esta que quedó medio frizada ahora, ahí estamos, y que nos recuerda el camino que vamos recorriendo, conformando la estructura de los cuerpos de agua, tanto los lagos como las lagunas, los ríos, los arroyos, y también los embalses. Estudiamos características de la cuenca de drenaje y cómo definen la cantidad de agua y la composición del agua, de tal manera que definen a través de los nutrientes el estado trófico de los distintos ambientes que estamos estudiando. Luego estudiamos morfometría de la cubeta, y en la clase del lunes pasado estudiamos los factores físicos, relacionados básicamente con la energía que incide dentro de la masa de agua, luz, calor y movimiento. La clase de hoy la vamos a dedicar a los factores químicos, principalmente nutrientes, oxígeno y otras sustancias. Vamos a hablar de cómo se configura la regionalización de lagos, embalses y demás en su aspecto geográfico. Y a partir de entonces de que cerramos esta primera parte de estructura del ambiente acuático, vamos a poder pasar a la siguiente, que ya nos permitirá conocer en profundidad a los seres vivos del ambiente acuático. Arrancamos entonces. Bueno, sobre los elementos químicos, primero una palabra para recopilar y para traer de la primera clase lo más importante y que sigue siendo nuestro cristal con el que miramos a los cuerpos de agua. La dotación de nutrientes es crítica para caracterizar un cuerpo de agua porque al ser los nutrientes minerales limitantes de la producción biológica, resultan entonces la variable que nos va a definir qué tipo de ambiente tenemos. Si tenemos un ambiente de tipo oligotrófico, es decir, con baja dotación de nutrientes y por lo tanto un muy limitado potencial de desarrollo de biomasa de productores y de toda la cadena trófica detrás. ¿Cómo son los lagos oligotróficos cuando los yo los veo desde afuera? Así como lo estamos viendo en esta fotografía de aguas azules y transparentes porque la baja dotación de nutrientes hace que la cantidad de productores, ya sea en la periferia o en la masa de agua, sea baja. Contra eso, en el otro extremo del gradiente, tenemos a los ambientes eutróficos, de eucorrecto, trofos, alimento, en este caso los nutrientes, y el aspecto que nos devuelven es el aspecto turbio y verde que vemos en la fotografía de la derecha. ¿Por qué? Porque alta dotación de nutrientes normalmente implica alta biomasa algal y esa alta biomasa algal da lugar a una comunidad rica y compleja. Esquemáticamente entonces nos sirve para ver variaciones en la diversidad, los ambientes eutróficos son más diversos que los ambientes oligotróficos y también son mucho más productivos. La cantidad de biomasa que se acumula en cada uno de los niveles tróficos es mayor en el ambiente eutrófico que en el ambiente oligotrófico. Lo que tiene el ambiente oligotrófico es que al ser humano le resulta muy agradable estéticamente. Y también recordamos entonces de dónde vienen esos nutrientes. Como ya aprendimos y no es gratuito repetirlo, no es inútil repetirlo, los nutrientes provienen de la interacción entre la escorrentía que llega al cuerpo de agua y el suelo o las rocas subyacentes. Es ese contacto del agua que corre sobre el suelo o dentro del suelo o que baña las rocas, la que puede solubilizar sustancias o arrastrar partículas en suspensión, de tal manera que la llegada de los elementos que pierde el ambiente terrestre, el suelo en este caso, lo gana el ambiente acuático. Pero pierde o gana en términos relativos, porque el hecho de que las cuencas de drenaje sean ricas en nutrientes normalmente están asociadas con cuerpos de agua también ricos de nutrientes. Y donde en las cuencas de drenaje los suelos son pobres, son poco fértiles, también los cuerpos de agua están limitados en la cantidad de nutrientes. Muy bien, el indicador principal para caracterizar el estado trófico de los lagos, los embalses, porque no también eventualmente de las aguas que corren, es la cantidad de fósforo. La cantidad de nutrientes, pero fósforo en particular porque suele ser el limitante de la mayor cantidad de los cuerpos de agua en nuestro planeta. Entonces se usa la concentración de fósforo como primer indicador y primer clasificador del estado trófico de los lagos. Pero atención, porque eso siempre sirve cuando el limitante es el nutriente. Si los lagos están, la productividad biológica de los lagos está limitada por algún otro factor, entonces no podemos hacerlo encajar en una escala de estado trófico por nutrientes, porque lo que limita es otra cosa. Lo que vemos en esta tabla, que es la que nosotros usamos para clasificar al estado trófico de los lagos, es entonces, en primer lugar, la columna que corresponde a los valores de fósforo, que son límite entre categorías, y en segundo lugar, los valores concomitantes que corresponden a clorofilos. Porque ya sabemos que la clorofila, que tiene una masa de agua, es indicadora de la biomasa algal. Es decir, toda la clorofila que hay en un volumen de agua está dentro de las algas. Entonces, si yo mido clorofila, es su rodante de medir las algas. Se usa entonces clorofila como indicador. Y en tanto la clorofila esté limitada por fósforo, hay un paralelismo entre la clasificación por uno o por otro elemento. Puede ser que algún lago tenga un borde medio sinuoso, y esté en una clasificación, en una categoría, de acuerdo con uno, y en otra categoría siguiente, de acuerdo con otro. Pero son cuestiones de detalle. En general, casi todos los lagos que clasifican, por ejemplo, como eutróficos por fósforo, también son eutróficos por clorofila. Ok. Y esta es la clasificación que utilizamos, porque proviene de un estudio muy interesante, que se hizo, si bien esta publicación es del 82, el estudio comenzó en la década del 60, y fue una gran movida de estudio del fenómeno de la eutrofización que hubo a nivel mundial, mundial, decimos, sobre todo, sobre los lagos del hemisferio norte, Europa y América del Norte, por la preocupación que en la población suscitó el fenómeno de eutrofización. De eso vamos a ir hablando un poco a lo largo de la clase de hoy, y también en clases subsidiarias. Ok. Ahora nos quedamos con esto, entonces, la clasificación de estado trófico de los lagos, de acuerdo a concentración de fósforo, pero también podríamos usar concentración de clorofila. Ok. Eso para los lagos, entonces, decíamos que están limitados fundamentalmente por nutrientes. Hay lagos que no están limitados por nutrientes. No son muchos, son especiales, y los sacamos del gradiente de concentración de nutrientes para clasificar su estado trófico. Estos lagos de los cuales voy a hablar ahora, entonces, no son ni oligotróficos, ni eutróficos, ni ninguna de las cinco categorías de estado trófico. Son distróficos, es decir, dis, la partícula dis, el prefijo dis, significa algo así como distinto. Es anómalo de la clasificación normal. ¿Y por qué los saco de la categoría? Porque responden a otros factores, no responden a los nutrientes como limitantes. Un ejemplo de los lagos que estoy presentando ahora, los lagos distróficos, es el que vemos ahora en la fotografía. Vean ustedes que se trata de un hermoso lago que está inserto en el medio de un bosque. Esto es un humedal, y en lo que a clasificación de humedales corresponde, eso es un pantano. Pantano llamamos a los humedales, cuya vegetación dominante. No sé, con el micrófono abierto, les invito a cerrarlo, y si no me fijo yo, y silencio los micrófonos. Gracias. Entonces, les decía que esto es un pantano, un humedal dominado por vegetación arbórea. La vegetación terrestre que acompaña al cuerpo de agua son árboles. Eso es un pantano. Y aquí lo vemos, e incluso podemos apreciar y deducir algunas de sus características fundamentales de funcionamiento. Ahí tenemos, por un lado, que el gran docel arbóreo, esa cantidad de hojas que tienen los árboles, intercepta casi toda la luz. Y prácticamente llega una cantidad muy pequeña a la superficie del cuerpo de agua. Eso hace entonces que este 1% que nosotros ya sabemos que es límite para la zona fótica, apenas si entra. De esa forma, la producción biológica de estos lagos, por un lado, perdón, está limitada por luz. Pero hay otro factor que limita la producción biológica en estos lagos, y es la acidez. ¿De dónde proviene la acidez típica de estos lagos de tipo pantano? Bueno, la pueden deducir ustedes porque saben algo de, se acuerdan seguramente, algunas cuestiones de bioquímica. Cuando las hojas se necen en pie, movilizan todos los hidratos de carbono solubles, los compuestos de nitrógeno, las reservas de fósforo, queda la hoja seca. Esa hoja es prácticamente toda celulosa y lignina. Cuando esa hoja celulosa y lignina cae, y pasa al pool de la hojarasca, en este caso cae al agua, allí se descompone, y lo que se libera, esta descomposición parcial que pueden hacer los celulíticos, son ácidos únicos. Esos ácidos únicos otorgan acidez en bien acuático. Entonces es fundamentalmente limitados por bajo pH y poca luz. Entonces no los pueden encajar en la categoría de estados tróficos que veíamos antes, sino que los saco del gradiente y digo, he aquí un ambiente distrófico. Lo que ya empezamos a ver, y es parte de lo que ustedes van a construir en el trabajo práctico, es que la diferenciación por nutrientes que estamos prestando atención nosotros, está absolutamente asociada a otras diferenciaciones. Siendo que nutrientes limita la producción biológica, todo lo que viene asociado a esa producción biológica va a estar relacionado con el estado trófico. Ya sea la cantidad de algas en primer lugar, la diversidad de algas también, la cantidad de zooplankton y su diversidad, la cantidad de niveles tróficos, la riqueza de especies de los peces, el número de interconexiones entre las especies, todo lo que viene atrás y asociado a la producción va a estar diferenciado por lo que es su limitante, los nutrientes. Pero también, por otro lado, si nosotros investigamos para atrás, es decir, la causalidad de las diferencias de nutrientes, también vamos a ver que estas diferencias tienden a repetirse. Cuando hablamos de lagos limitados por nutrientes, es decir, perdón, cuando hablamos de lagos en el extremo de baja cantidad de nutrientes, los lagos oligotróficos nos damos cuenta que en general tienden a ser los lagos más profundos, tienden a estar siempre en cuencas, perdón, en regiones asociadas a rocas precámbricas, rocas antiguas, o tienden a estar cubiertos de densos bosques, sus cuencas de drenaje, de manera que protege la erosión del suelo. En cambio, del otro lado, del lado de los ambientes eutróficos, ¿qué es lo que encontramos? Que en general están en llanuras fértiles, o que suelen ser lagos asociados a alguna cantidad de asentamientos humanos que están aportando los nutrientes, o que están asociados a actividad agrícola intensa en los alrededores, o que son poco profundos, es decir, las diferencias tienden a agruparse, y por eso a pesar de que su diferenciación principal la hacemos por cantidad de nutrientes, vemos que todo tiende a darse de manera conjunta. Y por otro lado, los lagos eutróficos, como decíamos, puede ser que compartan algunas características morfométricas o de funcionamiento con el lago eutrófico o con el lago oligotrófico, pero no pertenecen a este gradiente de categorías. Dicho esto de los nutrientes, entonces, sobre ellos voy a hablar más en detalle dentro de un rato, pero ahora, antes, y para que me ayude a entender la distribución de los nutrientes y algunas de sus particularidades, vamos a hablar de oxígeno y dióxido de carbono, que son los elementos gaseosos del intercambio fotosíntesis-respiración. Por supuesto que su importancia es la misma que entendemos para el funcionamiento de los ecosistemas terrestres, así que no vamos a hablar demasiado porque ustedes ya lo saben, pero tenemos la particularidad de que oxígeno y dióxido de carbono a veces casi ni nos damos cuenta en los ecosistemas terrestres que tenemos que estudiarlos porque están en abundancia en la atmósfera, no son factor limitante para la producción. Pero en el medio acuático, en donde el stock de estos gases no es tan masivo como en la atmósfera, hay que prestar cierta atención. Vamos a ver primero entonces el dióxido de carbono y cómo se distribuye en profundidad. Por eso acá tenemos nuestro primer gráfico, nuestro primer perfil de hoy, en donde vemos entonces que... En el eje de las X tenemos la concentración de cualquiera de estos dos gases que se mide en miligramos por litro, y en la vertical la profundidad de este lago que parece bastante profundo. Y tengo una pista más del lago este que estoy usando como ejemplo, y es que está estratificado. Ven ustedes que tengo el perfil de temperatura, también se puede medir en el mismo eje, y me separa el epilimnion, el metalimnion y el hipolimnion. Es decir, está en la temporada de crecimiento y estratificado. Veo entonces la curva del dióxido de carbono, y lo primero que me pregunto de esta curva es de dónde viene el dióxido de carbono que está en el agua. Bueno, de dos fuentes. ¿Cuál es el proceso biológico que libera dióxido al medio? La respiración, ¿no es así? La respiración quema hidratos de carbono y como producto residual, agua y dióxido de carbono. Lo que respiran todos los organismos acuáticos, ya sean los consumidores, los productores o los descomponedores, se libera al medio acuático. Y esa es una de las fuentes del dióxido de carbono que está presente como gas disuelto en el ambiente acuático. La otra fuente de dióxido de carbono es la atmósfera. En la atmósfera hay poca cantidad de dióxido de carbono. Pero es un gas pesado, está cerca del suelo, y además el dióxido de carbono es un gas muy soluble en agua. Entonces cualquier disminución en la concentración, cualquier demanda que tengan los productores, rápidamente es satisfecha por disolución del gas desde la atmósfera. Esto hace entonces, no solamente que sean muy, muy pocas las situaciones en las cuales el dióxido de carbono puede limitar la producción fotosintética, en ambientes naturales prácticamente esas situaciones no se dan, aunque algunos científicos dicen que las han detectado. Entonces, el dióxido de carbono proviene por respiración y por disolución desde la atmósfera. ¿Y cuál es la demanda? ¿Cuál es el proceso que demanda dióxido de carbono? La fijación fotosintética. Dióxido y agua, hidrato de carbono y oxígeno, entonces el dióxido de carbono tiene que estar presente para que los productores del medio acuático, ya sea todas las algas del fitoplancton o todas las plantas que están sumergidas, toda hoja fotosintetizadora sumergida, toma dióxido de carbono del entorno acuático. Y eso es lo que hace entonces lo que nos dibuja esta curva del dióxido de carbono en profundidad. Nos marca una zona superior en donde la concentración es notablemente baja y una zona inferior en donde esa concentración aumenta incluso haciendo un piquito de mayor cantidad en el fondo. ¿Qué es lo que estoy viendo allí? Estoy viendo la absorción de la fijación biológica de los productores y aquí en profundidad que esa fijación se terminó, es decir, la zona fótica estaría hasta esta zona, se terminó la fijación de la fotosíntesis y acá solamente tengo la respiración de toda la comunidad de consumidores. Aquí tengo el balance de absorción y respiración y aquí solamente la respiración. El piquito del fondo lo hace la descomposición de la materia orgánica acumulada allí abajo. ¿De acuerdo? Entonces, la curva de dióxido de carbono es relativamente sencilla de entender. Acuérdense, si quieren hacer preguntas abren su micrófono y las hacen o las escriben y en la medida en que yo las puedo ver las contesto rápidamente. ¿Habrán visto? María, perdón. Déjame terminar, Linda, ya te escucho. Las diapos de esta clase ya estaban colgadas, así que capaz que ustedes las están siguiendo con sus propias diapos y pueden tomar notas sobre ellas. Nada más que eso. Sí, ahora escucho. La zona donde cambia abruptamente, ¿tiene algún nombre como era con la temperatura? Mira, si vos querés llamarla cualquier cambio abrupto en un gradiente, vos lo podés llamar clina. Los nombres usuales para clina son ecoclina, para los cambios morfológicos de tipos, de fenotipos, de una especie. Aloclina se usa mucho cuando estudiás ecología de estuarios para el intercambio de agua salada y dulce que se da con el movimiento de las mareas y nosotros conocemos la termoclina. También hay distintas clinas para algún elemento químico que quiera individualizarse. Si vos quisieras hacer una oxiclina o una dioxiclina, nadie te lo impediría. Pero no son palabras habituales. La verdad es que no se suele hablar de un del gradiente, del cambio de gradiente de oxígeno disuelto de esa manera. En general, cuando vos venís midiendo un perfil y ves un cambio, decís, oh, cambió. Pero no se usa como palabra particular oxiclina o carboxiclina. Nunca las leí. Vi algunas preguntas escritas. Voy a leer. ¿Por qué en el fondo había más concentración de dióxido? Guillermina, ¿sabés qué es lo que pasa en el fondo? Se acumula la materia orgánica. ¿Se acuerdan que eso es bastante no sé si decir gracioso? A mí me causa un poco de gracia. Todo lo que se queda quieto, se muere, o se abandona, cualquier pedazo de biomasa se cae, porque es más pesadita, más densa que el agua. Entonces lentamente un pececito que se muere o un pedazo de planta que no se comió un macroinvertebrado, todo lo que se deja suelto para el fondo despacito. En cuanto deja de estar con todas sus propiedades del ser vivo, ya hongos y bacterias empiezan a atacarlo con la descomposición. Y en la medida en que se acumula en el fondo, ahí la descomposición es máxima. Y esa descomposición metabólicamente consume mucho dióxido, perdón, consume mucho oxígeno y libera mucho dióxido de carbono. Entonces ahí en el fondo siempre hay un piquito de aumento de dióxido de carbono. Y lo que vas a ver, y que ya lo puedes ver en tu curva, es que también está el piquito de consumo de oxígeno. Es decir, ahí siempre hay un TAC, corrimiento de la curva de oxígeno hacia valores más bajos. Voy a ver las otras preguntas. ¿Por qué deja de haber fijación de dióxido y hay respiración? Bueno, respiración hay en toda la columna de agua. Respiración, en tanto hay organismos, hay respiración. Así que, esa está asociada a toda la vertical en tanto haya seres vivos presentes. Lo que ocurre es que la fotosíntesis está asociada a la zona fótica. Entonces, yo no tengo acá la curva de luz, pero la deduzco a partir de la fijación fotosintética. Digo, ah, acá se acabó la fotosíntesis, porque por algo es este gradiente de dióxido de carbono. Tiene que estar asociado a que acá había productores fotosintetizando y absorbiendo el dióxido y de acá para abajo no los hay. Entonces, digo, la zona fótica debe estar acá, esperen que tengo un cartelito, desde más o menos los 13 metros para arriba y de acá para abajo zona fótica. Descomposición, supongo, Juan, que querías aportar a una respuesta, muy bien, ¿por qué el cambio en la concentración de dióxido coincide justo con la termoclina? Esta pregunta de Sebastián está muy bien, porque creo que, no me acuerdo ya, la verdad que me mezclo de las cosas que pasan en las distintas comisiones, pero había surgido este análisis que es muy pertinente hacerlo. No es que siempre coinciden el cambio de zona fótica a fótica con la termoclina, no pasa así. Lo que sí ocurre es que siempre la zona fótica está arriba y también siempre el epilimnion está arriba. Entonces, lo que coincide es que la zona en donde hay más disponibilidad de luz para los productores coincide con la zona superior de la estratificación térmica. Pero los límites no tienen por qué coincidir porque responden a fenómenos distintos. Imaginate lo siguiente, imaginate que tenés la misma estratificación térmica que como sabemos responde a calentamiento e incidencia de la fuerza del viento, esos son los dos factores que van a estar jugando en cuándo y a qué profundidad se fija la termoclina. Tenés la misma termoclina y en uno de los ambientes acuáticos descargas materia orgánica, perdón, materia orgánica no, arcillas y limos para que se mantengan en suspensión, es decir, le agregás turbidez inorgánica. Entonces, la curva de luz se te va a ir para arriba, se te acortó muchísimo la zona fótica y sin embargo no tenés ningún cambio en epilimnion, metalimnion ni hipolimnion. Los productores se te van a ir para arriba porque los que les están interceptando la luz son las partículas inorgánicas, las dejaron con una zona fótica más corta y sin embargo no hubo ningún cambio en la estratificación térmica. Sirve esto para ver que al responder a fenómenos distintos, causales distintos, la termoclina, calentamiento y viento, la disponibilidad de luz a turbidez del agua, pueden tener cada una sus límites diferenciados. No es que coincide zona fótica con estratificación térmica, con la termoclina. Lo que sí coincide es que la zona fótica está arriba y el epilimnion también está arriba. Los límites abajo responden a fenómenos distintos. Espero haber contestado a esa pregunta. Y ahora entonces continúo con ¡Uy! ¿Cuántos somos? Somos casi 30. Buenísimo. Entonces estábamos que terminamos el perfil de dióxido. Vamos ahora entonces al perfil de oxígeno. De vuelta nos preguntamos ¿Cuál es la fuente de oxígeno en la masa acuática? Y también dos fuentes que no son demasiado diferentes en proceso por lo menos a los del dióxido de carbono. Por un lado la atmósfera. El oxígeno entra en la masa de agua porque tiene que haber un equilibrio de concentración entre el reservorio mayor la atmósfera y cualquier masa líquida. Pero esta disolución de oxígeno en el agua que estrictamente no es una disolución. Siempre nosotros hablamos de oxígeno disuelto pero no es la mejor palabra que podríamos usar porque estrictamente no es una sal así que no se disuelve. Lo que hace la molécula de oxígeno es así como es O2 en el aire O2 entra en la masa de agua donde se acomoda en los intersticios entre moléculas. Así que para un purista de la química no se disuelve el oxígeno. Pero esta relación entonces este paso de oxígeno desde el aire hasta la masa de agua que decíamos que para el dióxido de carbono es fácil porque el dióxido de carbono es soluble el oxígeno es mucho menos amigo de disolverse en el agua o de entrar en el agua. lo hace a una tasa mucho más baja y por lo tanto más lentamente. Y además ahora sí existe una relación inversa entre la temperatura y la concentración máxima de equilibrio que puede cargar una masa de agua. La concentración máxima de equilibrio para el oxígeno que puede cargar una masa de agua. ¿Esto qué quiere decir? Que a mayor temperatura es menor la cantidad máxima de oxígeno y por lo tanto la que pasa naturalmente desde la atmósfera a la masa de agua en cualquier cuerpo que estemos estudiando. Por ejemplo si el agua superficial de mi lago se encuentra a 25 grados de temperatura la cantidad de oxígeno de equilibrio es de 8,5 gramos por litro ¿sí? Y eso es lo que pasaría de la atmósfera hasta el agua 8,5 cuando pasa de ese valor cuando llega a ese valor bueno se corta la transmisión del paso de oxígeno desde el aire hacia el agua en cambio si el agua superficial de mi masa de agua si la temperatura de mi masa de agua está a 5 grados de temperatura la cantidad máxima de oxígeno que puede cargar es superior a 12 miligramos por litro y esta diferencia es importante tiene consecuencias importantes que vamos a ver en un ratito entonces volviendo a nuestra a nuestro perfil estábamos en las fuentes de oxígeno de donde viene el oxígeno que está presente en el agua y que por supuesto es absolutamente indispensable para la respiración de todos los seres vivos de productores y de consumidores de donde sale ese oxígeno en parte de lo que viene de la atmósfera y en parte muy importante de lo que se libera como subproducto de la fotosíntesis por acción de los productores es decir que todos estos productores que estaban acá absorbiendo dióxido a su vez están contribuyendo a este oxígeno que está presente en la masa de agua ¿de acuerdo? entonces ahora que ya sabemos las fuentes y cuáles son tanto la fuente como la necesidad de oxígeno veamos su perfil y no nos tiene que sorprender entonces que tengamos más oxígeno en superficie y que en la medida en que nos alejamos de la doble fuente atmósfera y fotosíntesis el oxígeno empieza a estar menos disponible en profundidad donde lo único que ocurre es el fenómeno de respiración aquí solamente tengo la respiración de la comunidad y por lo tanto la cantidad de oxígeno rápidamente ese rápidamente depende de la magnitud de la comunidad disminuye y en el fondo como decíamos el máximo de descomposición nos está siempre asociado al máximo o al mínimo en este caso perdón al mínimo de concentración de oxígeno a su vez la concentración de oxígeno en la masa de agua tiene un ciclo diario al depender de la fotosíntesis como una de las principales fuentes entonces el ritmo diario de fotosíntesis va a marcar también la mayor o menor concentración y disponibilidad de oxígeno la máquina de fotosíntesis se prende al amanecer vean que tengo acá las horas del día y tengo casi dos ciclos completos entonces se prende el amanecer y empieza a haber liberación de oxígeno hacia el medio pasado el mediodía la tasa cambia empieza a disminuir porque comienza a dominar la respiración por sobre la liberación y justo antes del amanecer está el mínimo de concentración de oxígeno este es la hora crítica de concentración de oxígeno porque en este momento si la cantidad que hay aquí está por debajo de las necesidades de la comunidad la comunidad está en problemas ¿de acuerdo? vean que las dos curvas que tengo aquí y Gracias.